Los soldados correntinos, la vocero es legendario Con guapesa demostraron su coraje y su valor El trágico 2 de abril, la contienda comenzaba En Marvina se luchaba contra el pirata invasor Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería Con coraje y valentía, enfrentando al opresor Acosaba al pucará, cual un águila guerrera Defendiendo la bandera en la lucha con fudor Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario Soportando el calvario de la ruda inclemencia Con fusil bayoneta, doblegando al enemigo Sin entregarse vencido, hasta el fin de su existencia De los héroes de antaño, del América al confín Heredaron el coraje de Cabral y San Martín Mariscal Solano López, el caudillo Guaraní Y con la sangre guerrera del tambor de Tahuari Coronados de laureles son los hijos de corrientes Esos mártires valientes en el recuerdo vivirán Por la gloriosa bandera sus vidas comprendaron Y como raíces quedaron en Malvina y Soledad Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario Soportando el calvario de la ruda inclemencia Con fusil bayoneta, doblegando al enemigo Sin entregarse vencido, hasta el fin de su existencia